La ruta 11, la circunvalación, el carretero ni hablar, cosas que por ahí son tangibles, cosas no tangibles, y pareciera que eso pasa porque no les interesa como les interesaría si este puente estuviera, por ejemplo, en Buenos Aires. Por eso es la decisión que tomamos, Luis, de que el nuevo puente, que la Nación nos debe, si bien lo vamos a seguir reclamando hasta que lo cumplan, hasta que lo cumplan porque nos lo deben los anteofecinos, no esperar a que cumplan con esa promesa, porque es muy probablemente que vamos a esperar décadas para que sea concreta. Entonces está la decisión del gobernador de hacer el nuevo puente. Sí, claro, sí, claro. Pero yo lo dijo, ¿y ahora hay alguna novedad tipo primicia que nos puede dar? Sí, por eso vinimos acá, a este medio a hacerlo, Luis. Porque está la decisión del gobernador, estaban avanzados todos los estudios para hacer que un puente paralelo al carretero actual, paralelo y pegado al carretero actual. Para ida y vuelta, mano de ida y mano de vuelta. Dos manos de ida, el carretero actual serían dos manos en un sentido y el nuevo en dos manos en otro sentido. La parte de cómo esos ensanchamientos, estar en la ciudad de Santa Fe, no hay mayor inconveniente porque hay espacio. Ahí donde está Silsa, donde están los terrenos municipales que hay una pista de motos. El tema es en Santo Tomé, cómo entra el nuevo puente, porque si hoy de dos trazas pasamos a cuatro, cómo eso entra en Santo Tomé sí genera problemas. Para eso hay que hacer un estudio. Lo único que falta para tener el proyecto es ese estudio. Y lo que queremos decir, Luis, te lo decimos a vos y lo decimos a toda la audiencia, la semana que viene vamos a cerrar finalmente esa etapa de preparación con la gente que va a hacer el estudio para tener realmente cómo va a ser el ingreso del puente en la ciudad de Santo Tomé. Así que, ¿sería la semana 26, 27? El miércoles 26, en la Cámara de Senadores, junto con el Ministro, Lisandro Enrico, junto con los intendentes, Juan Pablo Poletti, Miguel Huayza. ¿Eso el miércoles o el jueves 27? El miércoles 26. El miércoles 26, en la Cámara de Senadores, vamos a hacer formalmente, arrancar con esa etapa final y con eso tener el proyecto terminado, Luis. ¿Y esto va a llevar 180 días, 60? No, 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 mucho menos, mucho menos. Son aproximadamente dos meses, dos meses, y lo decimos acá en público para comprometernos, Luis, y vamos a mostrar la diferencia de lo que prometen en Buenos Aires, que mostrabas vos recién arriba del puente, y lo que decimos acá. ¿Y después de eso ya se cierra? Después ya podemos tener con eso el proyecto para licitarlo y arrancar de una vez por todas las obras del puente carretero paralelo actual. Así que ya no es una probabilidad, sino que está una decisión... Es una decisión terriblemente firme, Luis. ¿Por qué no se podría hacer si no hay forma de que el puente entre en Santo Tomé? Ese es el proyecto que vamos a tener el miércoles, la semana que viene. Le damos el puntapié final a esa etapa formal, que es para tener esa iniciativa y pasar de palabras, de ideas, de promesas, a algo bien, bien concreto, que aparte es lo que nos pide Pujaro. No dice aceleremos los tiempos, apuremos, no perdamos semanas, sino que no perdamos días en hacer esto. Por eso yo como señor de la capital dije, bueno, a ver, yo veía cómo pasaban las campañas electorales y todo el mundo hablaba del puente. Terminaba la campaña y todo se olvidaba. Bueno, nosotros dijimos, eso hay que revertirlo. ¿Cómo? Haciendo algo en serio. Lo que vamos a hacer la semana que viene es en serio avanzar con la etapa final. Vamos a poner un exclusivo porque esto es una primicia. ¿Está el horario? Lo hacemos a la mañana, a las 10 de la mañana. Estoy mirando el recorrido de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, miércoles. Miércoles 26, a las 10 de la mañana en el Senado de la provincia. Ahí van a estar. Poletti me imagino que va a estar también. Claro que sí. Weiss Ackerle también. Y Weiss Ackerle también. Bueno, ¿va a estar Pujaro? Va a estar el ministro Lizandro Enrico. Ajá. Va a estar el ministro Lizandro Enrico. Vos como senador de la capital. Y yo como senador de la capital. Atentos, un avance necesario para poder decir, acá ya no queda más nada que trabajar a futuro. Esto es en aire, primicia absoluta. Miércoles la próxima semana, 10 de la mañana en el Senado, con Paco Garibaldi como senador de la capital. Ambos intendentes. Poletti, el doctor Poletti por el lado de Santa Fe. Y por el otro lado, Weiss Ackerle, Miguel Weiss Ackerle, por el lado de Santo Tomé. Se va a lograr colocar el estudio final. Se pone en marcha para la realización del nuevo puente. Es decir, se inicia la parte medular para saber cómo se entra en Santo Tomé. Ya la de Santa Fe es muy fácil. La de Santa Fe es fácil porque hay espacio libre. La de Santo Tomé es lo complejo porque tenemos la 7 de marzo, tenemos la Mitre perpendicular. Apenas bajás del puente de Santa Fe para Santo Tomé. A la derecha hay calles cortadas porque está todavía dentro de la parte de la costanera. ¿De qué lado iría? ¿Del lado norte o del lado sur? Sin confirmación, las mayores probabilidades son de que el nuevo puente vaya pegado, pero para el sur. ¿Del lado sur, del lado de calle Mitre? Del lado de calle Mitre. ¿Me viene Barbo con la cámara que la tengo justo ahí? Bueno, mejor todavía, otro punto más. No, bueno, poné la cámara, es verdad. Si podemos poner la cámara. Esto tiene un poco de humor porque de verdad es importante. Pero la cámara de Santo Tomé está justo en la esquina de Mitre y 7 de marzo. Esa cámara, bueno, sirvió y servirá seguramente por mucho tiempo. Por lo que, ¿lo valioso qué es? Entran 40.000 autos por día. Claro, el carretero cumple 85 años ahora en el 2024. Cuando se hizo pasaban 1.500 vehículos, 1.700 por día. Hoy pasan más de 40.000, Luis. Y las proyecciones son que en un par de años más, en un par de décadas más, vamos a hacer 70.000, 80.000 vehículos. Entonces, es imposible seguir pateando la realización de este nuevo puente porque hoy sufrimos el corte del actual. Pero cuando el actual estaba habilitado, también teníamos problemas todos los días. Entonces, eso es lo que hay que resolver, los problemas de fondo. Bueno, mientras estamos, por poner la cámara de Santo Tomé, me estaba acordando de la gente del 7 de marzo. ¿Cómo van a salir de esta situación? Están terriblemente golpeados. Los comerciantes de la verdulería, de la vinoteca, el kiosco, la estación de servicio, los bares, la panadería. Los visitamos periódicamente, los escuchamos, los acompañamos. Estamos con el Ministro Puccini de Producción, viendo cómo poder darle un acompañamiento, un apoyo, como ya hubo en otras oportunidades cuando hay situaciones de emergencia, como lo que es ahora, porque ellos ya venían golpeados con las ventas por la situación económica que vive el país. Pero además también, con el 7 de marzo, terriblemente deprimida en la cantidad de gente que circula, están desesperados. Necesitan asistencia y acompañamiento inmediato. Y eso es en lo que estamos porque la verdad que muchos ya redujeron personal, otros también no como dan licencia, pero lo que no da para más es que se le arreglen solos porque la verdad que un 7 de marzo con enorme afluencia de gente, de público, movimiento, a estar como está casi en época como pandemia, están teniendo un golpazo terrible. Bueno, en un instante vamos a preguntar algo. Te iba a pedir una cosa. Vos sé que yo estoy insistiendo. El puente colgante no es puente colgante. Se llama Ingeniero Marcial Candiotti. Tenemos que reconocer a aquellos que tuvieron mucho que ver. Era presidente de Obras Sanitarias y si no fuera porque era santafesino, no sé si alguna vez se hubiera hecho el puente colgante. Y no sé por qué no le decimos Ingeniero Marcial Candiotti. Porque la verdad es como un orgullo saber que un santafesino propuso esto porque primero era un paso de agua desde Colastiné para Santa Fe. Y acá, yo en este programita que hicimos, se llama Para Conocernos, le hice una nota a quien fue la persona clave en esto, que fue, y lo vamos a poner en un ratito al aire, y yo digo, ¿por qué el puente carretero? ¿Por qué no se le pone un nombre al puente carretero? Porque si no, puente carretero es como puente carretero, puente vial, no sé, cualquier nombre. Y hubo una persona clave, fundamental, que lo nombramos siempre, Ale, y que tiene que ver con... Me perdí. Ingeniero Caseneff. El ingeniero Caseneff. El ingeniero Caseneff, ya lo conté 30 millones de veces esto. Me paro cada vez que dice el ingeniero Caseneff. ¿Por qué? Porque él, que tuvo que ver la autorización de todo lo que fueron los planos, dispuso el día de la inauguración. 14 de julio. Caseneff, apellido francés. Quien construyó fueron los alemanes. El francés, un constructor alemana. 14 de julio de qué año? Del 39. 39, exacto. Que empezó en el 39 y estaba en plena... Mirá la guerra. Segunda Guerra Mundial. Exacto. Enfrentándose los aliados contra Alemania. ¿Cuál himno se colocó? El argentino y él, la marselleza. Mirá. Con todos los alemanes mirando en ese momento. Gris. ¿Cómo? El ingeniero Caseneff decía... A los en fan de la paz. Bueno. Pero ahora cuando lo tengamos lo vamos a poner. Porque este es el único tramo que hay. Lo pusimos en un bloquecito de los 450 años. Y yo digo, sería homenajear de alguna manera aquel que lo generó. Que tiene un dato no menor. Lo ancho que es. Si vos te fijás, para aquella época, nueve metros. Un montón. Es como algo imposible pensar. Cuando hay accidentes en el carretero, queda un auto que está fuera de servicio. O chocado. Y hay tres posibilidades de pasar. Es decir, pasan los de los dos. El que viene de frente y el que va. Es hasta para tres. ¿Cómo una persona tan inteligente generó eso? Y antes, vamos a poner cómo se pasaba. Hacer las cosas bien, Luis. Mirá. Esta imagen. Vamos a poner cómo se pasaba antes. Porque antes eran apenas así. Mirá. Vamos. El viejo y querido Puente Carretero es un gigante de hormigón que lleva más de 80 años conectando las dos ciudades más importantes del área metropolitana. Santa Fe y Santo Tomé. Frente al deterioro que sufrieron los puentes anteriores, todos de madera y metal, se encaró este puente que tiene su marca e identidad en los dos arcos parabólicos. Uno sobre el vado y el otro sobre el río Salado. Lo diseñó una empresa alemana y la supervisión de la obra estuvo a cargo del ingeniero Alberto Casaneuwe. Que en esta entrevista con Luis Mino, recuerda que la obra se hizo en apenas dos años y medio. Yo hice todo lo que es replanteo y demás, todo lo que hacía la gente. Pero usted sí dirigió técnicamente la obra. Sí, siempre. Siempre. ¿Y los planos quién los ideó, quién los ingenió? En Alemania. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción del puente? Dos años y medio. Bueno, dos años y medio. Y ahí vemos una foto, una imagen de 1950 aproximadamente con los autos de aquel momento. A lo mejor tendríamos que rendirle homenaje al ingeniero Casaneuwe. Vos lo viste. Él estuvo, se hizo, perdón, ¿cuánto? ¿Cuánto tardó? Dos años y medio, dijo. Dos años y medio, ese tremendo puente. Y en el año 37 se empezó, 36 y media. Con la falta de tecnología que había en este momento con lo que hoy tenemos. Exacto. Digo, no estaría mal recordarlo y tenerlo y honrarlo. Porque la verdad hizo algo que nos une desde hace 85 años. Bueno, yo creo, Luis, que tu tarea como periodista y con el medio es recordarlo como estás haciendo. Y quizá la nuestra como funcionarios es la mejor forma de honrarlo. Es poder hacer un buen proyecto, que se haga a tiempo, que se haga de manera rápida, que lo que se dice se cumpla. Y bueno, y eso es también la idea y el compromiso que tenemos. Sí, Paco, ¿quiénes van a estar a cargo del proyecto, de esta parte, de esta etapa final del proyecto? ¿El gobierno con universidades? ¿Hay intervención o no? ¿Cómo está previsto? Sí, es con el gobierno, con un estudio de ingenieros y de arquitectos, con los cuales la idea es poder determinar todas las opciones posibles de cómo es el ingreso a la ciudad de Santo Tomé. Porque decía, el éxito fracaso hoy, para definir si tenemos o no tenemos proyecto, ¿Hace falta esa etapa? Esa etapa es cómo ingresa por la 7 de marzo, se ensanchan o se angostan las veredas, se expropia la casa esa que está al lado del club o no, se mantiene el sentido de circulación de las calles, hay semáforo, qué pasa con calle Mitre. Todas esas preguntas que hoy son preguntas, se resuelve con ese estudio y una vez resuelto, avanzar con la licitación para comenzar la obra. Y dado los tiempos que se están manejando, entonces, ¿podemos hablar de que la licitación de la obra del puente sería este mismo 2024? ¿Estaríamos llegando más o menos o no? No lo puedo afirmar, sí te digo, Cata, que es el objetivo. ¿Y por qué es el objetivo? Porque es posible. Si el miércoles que viene, arrancamos con la última etapa. Tenemos esos dos meses aproximadamente de estudio. Si esos tiempos se cumplen y podemos tener el proyecto, el objetivo, y lo que hablamos con el gobernador Pujaro, es este año poder licitar. ¿Y después cuánto tiempo tiene la construcción? Y son 30 meses en total, Luis. Así que también estamos hablando de dos años y medio. Lo que decía por eso, cuando dijiste dos años y medio, fue como una daga que me entró para decir ojalá estemos a la altura y lo vamos a estar de poder rendir honor a quienes hace 85 años casi hicieron este puente maravilloso para que quede para la historia, para que quede para la historia. En realidad para la historia no, para el presente. Que quede para ahora pero que dure, que dure como la actualidad. Habría que hacerlo caer un 14 de julio igual. Bueno, yo... No, yo porque soy de la historia, viste. Está bien, yo lo quiero, yo lo quiero y lo antes posible. No, está, está, está. Yo lo quiero y lo antes posible. Bueno, le voy a mandar una docena de bombones al director de Vigilidad Nacional para ver si nos puede atender algún día y ya le estamos buscando un par de herreros para que no se le caiga de nuevo la... No, sí, la verdad, porque lo que tienen de material es espantoso. ¿Hasta cuándo tenemos esto? Nadie se anima a decirlo, Luis. No hay información oficial. Esto digo, fíjate como yo dije, 26 de junio hacemos la parte final del proyecto. Son máximo dos meses. Antes del fin de año poder licitar. Porque soy de acá de Santa Fe. Todo esto es lo que depende de Nación. ¿Cuándo van a terminar la obra de iluminación de la circunvalación? ¿Cuándo van a arreglar nuestra circunvalación? ¿Cuándo van a arreglar la Ruta 11? ¿Cuándo van a hacer todo lo que tienen que hacer? ¿Cuándo van a pagar el puente que nos deben? Porque no nos olvidemos de eso. Acá estamos diciendo que con fondos provinciales vamos a hacer esta obra, que la Nación nos la debe. ¿Cuál es el costo de la obra? Es aproximadamente unos 30 millones de dólares. 30 millones de dólares aproximadamente, con todo, Luis. Porque también tendría ciclovía, también es una obra con ciclovía, porque en aquel momento pensar en ciclovía era algo que no estaba en la cabeza. Hoy es muy necesario, más con lo que cuesta el transporte. Con todo sería... ¿Y hay algún préstamo internacional o se hace con dinero propio? No, con fondos propios porque el contexto internacional no da para que la provincia se esté endeudando en ese sentido. Ningún árabe, ningún saudí. Quizá eso haya que hacerlo con obras de infraestructura que permitan generar producción, porque eso permite el recupero. Si la provincia se endeuda con fondos internacionales que sirvan para desarrollar la producción, y eso es la misma producción, los mismos impuestos que pagan los productores, o la mano de obra, los empleos que se generan, permite un recupero. Pero acá estamos hablando de una obra de gran impacto urbano. Los 40.000, 45.000 vehículos de Santa Fe, de Santo Tomé, de Sauceviejo, de Esperanza, de Coronda, de distintos lugares de Santa Fe y la región. Pero por eso yo digo que vamos a seguir insistiendo a Vialidad Nacional y al Gobierno Nacional que cumplan con la deuda, porque el puente que la Nación nos tiene que hacer es un puente mucho más costoso, mucho más grande, por donde pueden pasar los camiones, que son los que generan la producción, que es lo que genera riqueza en toda la zona. Gracias por tu primicia. Al contrario, Luis, gracias a vos. Vamos a estar el próximo miércoles 26, 10 de la mañana, en el Senado, con esto que es una novedad absoluta, la firma del doctor Poletti por Santa Fe, la firma de Miguel Weiss Ackerley por el lado de Santo Tomé, va a estar el senador Enrico por la provincia, y el senador Paco Garibaldi, obviamente por el Departamento de la Capital, esto que se llama, claramente, ¿cómo le ponemos el nombre? ¿El trabajo de la firma del convenio? Sí, la firma del convenio para el estudio final para avanzar con la obra del puente. Lo contó Paco Garibaldi, en primicia, acá en aire.